¿Cómo les va? Les saludo cordialmente y gracias por acompañarme en este relato sobre la historia del mensajero supremo de Dios miren, recuerdan que la ocasión pasada, el Salvador de Dios son los mensajes los mensajes que nuestro Dios nos envía y no cualquiera puede captarlos Dios está constantemente en contacto con nosotros a través de mensajes pero bueno, no cualquiera tiene esa posibilidad de captar esos mensajes de Dios esto es para quienes lo captó que los mensajes bíblicos tienen gran importancia en cuanto a los mensajes o sea, de espiritualidad que vienen de Dios su significado está más allá de la especulación de la costumbre o de la ignorancia en este apartado, Jesucristo señala a Pedro como una futura cabeza del cristianismo o sea, el actual Papa, ¿no? que duda y se escandaliza esto lo van a encontrar en Mateo 26, versículos 33 a 35 esto se refiere a que por temor o inseguridad Pedro negará a su maestro o sea, a Jesucristo era más fuerte entonces la carne que el espíritu o sea, sobre todo porque Pedro mintió al Hijo de Dios al decirle que moriría con él antes de negarlo lo dijo Pedro lo van a encontrar en Mateo 26, versículo 35 no olvidemos que el apóstol Mateo estuvo presente en los acontecimientos fundamentales de Evangelio así que no tenía razones para mentir sobre todo por la confianza que le tuvo Jesucristo primero, al elegir segundo, al encomendarle seguramente la descripción de su vida y los acontecimientos de sus enseñanzas eso debo suponerlo porque aunque nadie lo dice me resulta evidente que el Hijo de Dios sabía que qué misión le tenía reservada a cada cual o sea, por su madurez o por su inteligencia a pesar de las inconveniencias de Pedro el Hijo de Dios encontró en su apóstol cualidades necesarias por sobre todo para iniciar el liderazgo de la historia pontificia de la religión católica cuando Jesucristo ora en Getsemaní esto lo van a encontrar en Mateo 26 del 36 al 46 como este complementario se siguen sucediéndose acontecimientos cruciales en su manifestación divina cuando le dijo a Pedro a Jacobo y a Juan estos últimos hijos de Cebedeo que lo acompañaran y velaran con él mientras orara si se entristeció y angustió como cualquier ser humano siendo hijo del hombre es que como hijo de Dios le preocupaba y dolía que aún sus apóstoles o sea, dudaban y eran débiles como Judán Judas o Pedro además le preocupaba que la palabra de su padre no trascendiera o sea, trascender quiere ser superar un determinado límite ir más allá de ese momento y entonces Jesucristo les dijo les dijo a sus apóstoles mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo les dijo ahí en este en el lugar donde lo fue aprendido o sea en este muy importante usted lo va a encontrar en Mateo este 26 versículo 38 este Pedro Jacobo y Juan se durmieron y no velaron demostrando que se estaban preparados para morir con él y así Jesucristo se dirigió a Dios cuando vio eso dijo le dijo a su padre padre mío si es posible pase de mí esta copa que no sea pero no sea yo lo que yo quiero sino como tú o sea padre lo que quieras la vez estaba diciendo el destino de Jesucristo esto lo van a encontrar en Mateo este artículo 26 versículo 39 por lo que comprendo del mensaje el hijo de Dios pedía a su padre o sea poder ser testigo del cristianismo y el nuevo pacto o sea la 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 redención de los pecados y la salvación del mundo en lo que él deseaba este presenciar esto tenía una fe importante no solamente para su padre sino para todo por lo que yo comprendo del mensaje el hijo de Dios pedía a su padre poder ser testigo aunque ya sabemos que Dios necesitaba utilizar el sacrificio de su hijo para que el fondo intrespiritual de los seres humanos se impactara por siempre en la verdad de su palabra sabiendo Jesucristo de la debilidad humana aún de sus discípulos les pidió que oraran de nuevo y evitaran la tentación ustedes lo van a encontrar en Mateo este artículo 26 versículo 41 porque la verdad que se aproximaba o sea que se aproximaba debía observarse y asimilarse pero como decía la carne es débil en ese mismo versículo aceptando nuestra permanente imperfección por el dominio que ejerce sobre nosotros los instintos o sea los deseos y las pasiones por segunda ocasión Jesucristo oró aceptando el mandato de Dios le dijo padre mío dijo Jesucristo dijo padre mío si no puede pasar de mí esta copa que yo la beba hágase tu voluntad o sea aceptaba lo que su padre pues le estaba diciendo te van a crucificar él tenía que aceptarlo como hijo del hombre que era sufría como cualquiera entonces este pero era hijo de Dios bueno lo que quiso decir el hijo de Dios es que aceptaba su destino como hijo del hombre para no presenciar físicamente la evolución y repercusión de sus enseñanzas o sea quería ver todo lo que se había dicho a ver hasta donde llegaba ¿no? esto lo van ustedes a encontrar en Mateo 26 en versículo 42 cuando se percató Jesucristo que se encontraba solo como hijo del hombre solo también tendría que llegar a la crucifixión porque sus apóstoles tenían como misión defender el evangelio la tarea del hijo de Dios había terminado y entonces y dejaría atrás 33 años de vida como hijo del hombre que murió a los 33 años para cuando dormían sus discípulos les dijo dormid ved y descansad aquí ha llegado la hora el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores esto lo van a encontrar en Mateo 26 45 estaba escrito uno de los elegidos lo entregaría a la muerte como Caín mató a su hermano Abel o sea no olvidemos que Jesucristo dijo alguna vez que todos éramos hermanos esto lo van a encontrar en Mateos 12 con versículo 49 y los hipóclicas o hipóclicas como él como él les llamaba a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo actuaban como aves de la piña y quienes rodearan rodearon a un humilde y sencillo ser que solamente sabía amar y perdonar así surgieron palabras proféticas del hijo de Dios Jesucristo dijo esto todos los que tomen a espada o sea todos los que tomen espada a espada perecerán o sea esto está en Mateo 26 versículo 62 52 miren lo que conocemos como violencia genera violencia con la con la vara que miras serás medido todo producto del egoísmo de la ambición de la venganza y del odio o sea Jesucristo trataba de hacernos entender que no eran ellos los culpables de su acción porque él no los juzgaría sino su padre o sea Jesucristo no quería no juzgaría a nadie porque su padre era el que iba a juzgar por eso nosotros nunca debemos juzgar a nadie o sea que lo establecido de las escrituras por mandato divino debería cumplirse y no porque él no pudiese detenerlo esto lo pueden encontrar en Mateo este artículo 26 versículo 54 ahí insistía en hacerles ver que estaban dirigidos por un destino más bíblico y de lo que mencionaban los profetas en el en el antiguo testamento o sea lo curioso es que ante tal incircunstancia incircunstancia cuando un su líder ha sido capturado las ovejas se dispersan apóstoles huyen del gulad dejándolo a su suerte o sea algunos seguramente para que no nos atraparan también y perder las voces autorizadas para dar a conocer por lo sucedido como en el caso afortunado de Mateo o Juan por quienes conocemos con distancia el contenido de la vida y doctrina del maestro por haber vivido al lado de Jesucristo el propio evangelio como no lo hicieron Lucas y Marcos que ellos no estuvieron con él ni fueron apóstoles ni nada pero fueron dos apóstoles dos investigaron y recogieron lo que muchos decían muchos seguidores que le decían cosas o sea por ejemplo decidieron salir de ahí por temor natural los apóstoles vámonos porque nos van a matar y bueno segundo este en el segundo día de la Pascua el complot estaba resultando excelente por todo lo que habían preparado para condenar al Hijo de Dios con testigos falsos sin embargo no encontraron un motivo suficiente para hacerlo hasta que les dio ese motivo real cuando le preguntaron a Jesucristo si es que era el Cristo si era el Hijo de Dios estos lo van a encontrar en Mateo 26 versículo 63 y Jesucristo les contestó la última de las frases completas y definitivas de su existencia en este planeta como Hijo del Hombre o sea lo dijo Jesucristo dijo tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diesta del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo esto lo dice en Mateo 26 versículo 64 por supuesto que lo escucharon de blasfemo que debía morir y la característica normal de los ignorantes y pobres de espíritu se atrevieron escupirlo en el rostro del Hijo de Dios le pegaron lo abofetearon esa parte de la Biblia y del Nuevo Testamento lo que más me debe o sea nos debe doler profundamente a los buenos cristianos que amamos a Dios y a su Hijo Jesucristo porque es común y ha sido común observar esta injusticia entre los desposeídos y los débiles maltratados injustamente pero no puede justificarse que unos judíos fanáticos o ignorantes se atrevieran a la tal ofensa de sangrar nuestro con nuestro corazón a pesar de que debemos perdonarlos y no juzgarlos como nos pidió siempre Jesucristo en sus ordenanzas que así sean perdonados no debemos jamás olvidar porque no solamente se burlaron del Hijo de Dios sino que construyeron los nuevos castigos de Dios que les esperaba o les esperará en el futuro Dios Dios lo sabe ya lo he dicho son un pueblo elegido un pueblo consentido pero un pueblo exigido finalmente no todos riesgos de ser castigados por nuestro creador por haberse quedado con Abraham y no llegar hasta Jesucristo larga ruta muy larga ruta largo de caminar como lo había profetizado Jesucristo Pedro lo negó tres veces están en Mateo veintiséis artículo veintiséis versículos sesenta y nueve a setenta y cinco o sea no sé qué dice que decía este Pedro no sé qué dices no conozco no conozco al hombre no conozco al hombre imagínense nada más negar Jesucristo que barbaridad ¿no? pero ni modo se atrevió este Pedro a decirlo tres frases lacerantes sobre el ser más importante que ha pisado esta tierra pero así tenía que suceder porque Pedro no debía morir en ese momento quien sería el primer vicario de Cristo o líder de la iglesia católica apostólica y romana así que el perdón finalmente del hijo de Dios fue lógico sabías también de antemano lo que le sucedería ya que su padre se lo anunció en secreto que era necesario de esos que esos acontecimientos se sucedieran de esa forma y lo evitara y no y que no los evitaran ¿verdad? porque tampoco les explicaba que su padre permitía cada acción cuando cantó el gallo se sacó Pedro de las palabras de Jesucristo y lloró lloró amargamente porque Jesucristo tenía razón él sabía lo que iba a pasar esto lo van a encontrar en Mateo 27 versículo 12 bueno consumado el complot de los escribas principales sacerdotes y ancianos del pueblo de Israel en la tribu de Judá ubicado seguramente por el populacho incrédulo de los fariseos ataron a Jesucristo como una oveja y se entregaron al gobernador de esa época de Judía que era Aponcio Pilatos esto lo van a encontrar en Mateo 27 versículo 12 miren si para Pedro el arrepentimiento y sus lágrimas fueron suficientes para perdonar su debilidad al mostrar su libre albedrío para Judas y Iscariante fue un ejemplo de desobediencia que debían evitar los demás al quitarse la vida mostrándolo como un acto de cobardía pero sobre todo para que se entienda que nadie tiene el derecho de cancelar una existencia que no le pertenece porque le fue dada por Dios sin embargo intentamos que esa acción se encontraba prevista por nuestro creador ya que Jesucristo sabía o sea de antemago lo que le sucedería o sea se utilizó a Judas para cumplir el proyecto divino eso lo van a encontrar en Mateo 27 versículo 5 este acontecimiento estaba previsto por Dios porque así tenía que suceder ya que nuestro creador es dueño de nuestro destino Dios es dueño de nuestro destino el que nos permite nacer y vivir nos permite actuar y nos establece el momento de morir lo que sucedió por lo merecía la sangre de Cristo es lo de menos ya que la justificación de los judíos es que este hecho formaba parte de una profecía y la debía cumplir una salida a un acontecimiento impredecible para los seres humanos o sea para el ser humano pero comunes nada parecido a Dios para nada entonces constituaba el proceso de sufrimiento y decepción del Hijo de Dios porque no tuvo tiempo para disfrutar su gran obra espiritual y mostraba su calidad como Hijo del Hombre al ser susceptible de afectarse por los recuerdos de su convivencia humana y olvidar 33 años por un momento su calidad divina no miren Ponce Pilatos solamente cumplió con la petición de los judíos de esa época que querían su muerte porque lo acusaban que se autonombraba el rey de los judíos entonces imagínate y Jesucristo dijo tú lo dijiste tú lo dices esto está en Mateo 27 este inciso 1 signo inequívono inequívoco de su humildad porque el Hijo de Dios sabía que vino a servir no a servirse de los demás como lo hace un rey en la tierra de esta forma estaba sucediéndose el segundo día de la fiesta de Pascual cuando el Hijo de Dios es sentenciando a muerte esto lo van a encontrar en Mateo 27 en los versípulos del 15 al 31 en este apartado del Nuevo Testamento debemos apuntar lo que más se ha difundido de la muerte de Jesucristo porque primero los judíos no descansarían hasta verlo crucificado lo cambiaron o sea por Barrabás y presionaron a Pilatos para decidir su suerte el gobernador realmente sabía que estaba produciéndose una injusticia o sea ante un inocente al mostrar a los judíos con su libre albedrío envidias sentimientos de inferioridad y mediocridad de los judíos que lo entregaban o sea como acusadores y sobre todo colocando los poderes materiales de quienes lo condenaron ante el poder de Dios manifestado o sea manifestado en milagros que realizó Jesucristo a pesar de que las grandes masas de los nuevos cristianos aceptaban la palabra de Dios miren a los fanáticos conservadores del Antiguo Testamento les pesaba avanzar en el proceso de la obra de Dios a sentirse desplazados envidia ¿no? por un ser elegido de Jehová como el verdadero Mesías eso les dolió y su rencor los venció miren este es algo que es increíble el rencor que los haya vencido olvidaron las profecinas y se vengaron de un humilde carpintero que los desplazó de la historia bíblica porque con el nacimiento de Jesucristo el Antiguo Testamento y sus rituales pasaban a formar parte de la historia como base en donde se sustentó la llegada del propio Mesías o sea el Cristo porque así Dios así lo decidió por desgracia siguen existiendo ignorantes y testarudo que aún piensan como introducir nuevamente dentro del serpulco a Jesucristo y esta no es por mi parte una postura en contra del judaísmo para nada o sea yo respeto mucho la historia del judaísmo y a los que estaban ahí pero se quedaron ahí o sea Jesucristo fue azotado azotado desnudo lastimado burlado y abriéndole la carne con golpes y latigazos torturaban a Jesucristo satisfaciendo sus instintos primitivos de beber la sangre del dolor ajeno y disfrutar primitivamente del sufrimiento de un ser indefenso sus verdugos podrían haber cumplido con la decisión de Dios para que su hijo partiese dolorosamente pero no de esa forma tan cruel que nuestro creador no pretendió evitar pues por darnos ese libre albedrío que es capaz de cometer barbaridades aunque no juzgo a los participantes debo sentirme avergonzado de su comportamiento y de aquellos seres humanos que no solamente son peores que los animales rapales sino que sádicamente disfrutan el daño producido o sea lo que se le dice asesinos seguramente la combate la combate de deshumanizados de deshumanizados enfermos sociales o sea por desgracia pues siguen abundantes en este planeta o sea que lastimaron de esa forma a nuestro amado Jesucristo ahora siguen sufriendo más de una mente de manera eterna en las profundidades en las profundidades del infierno aunque siendo sincero y debo aceptar creo que Dios aplicara lo que quiso de su hijo sacrificarse por ellos y por el perrot de sus pecados esto quiere decir que todos los pueblos de los doce tribos de Israel que no de los romanos que participaron en la masacre sino de los judíos la verdad hermanos si desean seguir paso a paso esta tortura que trato de evitar experimentarla sobre mi persona porque yo no acepto ver la figura de Jesucristo crucificado acudan a leer lo que dijo Mateo en el artículo 27 versículo 15 al 32 siempre he dicho que al hijo de Dios me agrada me agrada recordarlo o sea como imagen en la en la postura de trédica postando su corazón sentado o parado pero entero y sonriente evitando verlo crucificado porque me produce dolor y tristeza no puedo fascinarme o celebrar un acontecimiento como si hubiese sido una gracia del destino así lo que hizo Dios de acuerdo no debemos a respetar su decisión la imagen de la cruz es un recordatorio de su sacrificio y dolor pero no como una tarea diaria de ser masoquista espiritual el resto de mi vida para nada o sea que es masoquista es quien experimenta un placer asociado con el dolor que le produce otro sujeto o circunstancia o sea cuando el dolor nos agrada imagínense nada más voy a disfrutar el dolor pero para nada yo respeto a la religión católica que soy parte de la religión católica o a cualquier cristiano que lo utilice en una cadena cibernética en una pintura libro o una fotografía pero si me conserra me apena la exhibición de la figura de Jesucristo en el dolor dentro de las iglesias y en todos los sitios o agrupaciones que convencian con su imagen en todos los estilos formas y diseños para mostrar lo crucificado y muerto o sea vayamos entonces precisamente a la crucifixión y muerte del Hijo de Dios está en Mateo este artículo 27 versículo 32 hasta el 56 ahí ustedes sabrán cómo cómo ir depurar y y este tratar de aceptar lo que pasó ¿no? entonces miren ya crucificado Jesucristo existía en el ambiente asombro de lo que se observaba un proceso común en esas épocas para castigar a los delincuentes pero como el Hijo de Dios no se reveló ante el castigo los principales sacerdotes los escribas y fariseos iniciadores del complot para matarlo no quedaron satisfechos en sus instintos de violencia y destrucción presentándose como insaciables del dolor ajeno eso lo van a encontrar en Mateo este 27 versículo 41 a pesar de estar inmovilizado Jesucristo en la cruz tal era la crueldad humana que mostraban los participantes del linchamiento o sea que se burlaban de él con una especie de preocupación por la duda que él expresaba pero si acaso era verdad todo lo lo testimoniado por el Hijo de la cruz Hijo de Dios en el nombre de su padre lo retaban para que bajase el de la cruz para salvarse era grande órale salvaste a muchos sálvate tú esto lo harán ustedes en Mateo 27 versículo 42 Satanás el diablo Lucifer como quiera como cada quien decía llamarle estaba personificado en maldad de quienes le ofendía o lo lastimaban se sentía la hora sexta hasta la hora la hora novena esto está en Mateo 27 versículo 45 números demostradamente malignos a través de la historia de la humanidad solamente observando fechas y eventos culminantes de la tragedia y del dolor o del castijo de acuerdo al sentido al sentido del mensaje de Dios igualmente se presenta en la historia bíblica en ese periodo el hijo del hombre agonizaba como tal llamó a su padre en un momento de edad o sea por última ocasión para suplicarle que le permitiera ver su obra espiritual el contacto que tuvo con los judíos a quienes les predijaba y todo él quería ver si producía una transformación para ellos entonces Jesucristo ya en la cruz dijo esto Eli Eli lama sabachthani y Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? bueno tuvo una repercusión como hijo del hombre pero no en ese momento se olvidaba de que era hijo de Dios y que estaba obedeciendo lo que Dios determinaba esto lo van a ver en Mateo 27 versículo 46 es una cosa temprana pero sí bueno él dijo ¿por qué no? no ¿por qué? no ¿por qué? porque también de pronto surgía el dolor y las sensaciones comunes con un judío cualquiera se relaciona con algún pasaje por ejemplo del antiguo testamento como algo que sucedería esto lo podrían ver en Salmos 22 versículo 1 en donde reclamaba Dios a las anunciarles que llegaría un príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados estos se encuentran lo pueden encontrar en Hechos en este en 5 con versículos 30 a 31 ¿esto qué? esto confirma que Jesucristo se sacrificó por el pueblo de Israel mostró el camino para la humanidad entera hacia un comportamiento espiritual diferente y lleno de amor lo que significa para todos los que confunden la figura de cada elemento de la espiritualidad lo cierto es que Dios es el Padre Jesucristo es el Hijo y el Espíritu Santo es la palabra de Dios es una frase mía no es de Jesucristo Dios es el Padre es mi convencimiento como creyente pleno y amar a Jesucristo y a su Padre Dios es el Padre vamos a puntualizarlo Jesucristo es el Hijo y el Espíritu Santo es la palabra de Dios esas son las conclusiones que yo llegaré el Espíritu Santo pertenece a nuestro creador y Jesucristo es el Hijo no el Padre quien estuvo en este mundo para confirmarnos la palabra divina de los mandamientos y las ordenanzas para ser dignos del reino de los sierros para obtener la vida eterna eso es lo que hizo Jesucristo mire ser buenos cristianos que significa realmente ser buenos cristianos no cualquier cristiano o que va a misa o que sea buen cristiano primero amar por sobre todas las cosas al Padre o sea a Dios amar y respetar la memoria y las enseñanzas de Jesucristo o sea el Hijo aprender y respetar y además aplicar a uno mismo la palabra de Dios esto quiere decir el Espíritu Santo que quedó señada en esos mandamientos ordenanzas el Evangelio la vida y muerte de Jesucristo eso es para mí los buenos cristianos en esencia y todo lo que vaya de los mandamientos y las ordenanzas que dio Jesucristo si nos imaginamos el momento triste de la crucifixión debemos considerar lo que nos dijo Mateo Lucas o Juan en su descripción de los hechos que se sucedieron porque existen diferencias claves en su interpretación de lo que posiblemente escucharon o imaginaron escuchar lo que los demás no hicieron por ejemplo o sea Mateo dice una cosa Mateo escuchó decir a Jesucristo Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? y gritó más y murió el Hijo de Dios como Hijo del Hombre eso lo dijo Mateo Lucas dice nos dice que escuchó lo siguiente en el mismo sitio y en el mismo momento esto es loco que lo investigó no estuvo ahí Lucas por supuesto padre en tus manos encomiendo mi espíritu posiblemente que sí lo dijo Jesucristo o no lo escuchó Mateo y Lucas le dijeron a alguien que estuvieron ahí que es lo que escucharon y Juan por ejemplo que ese sí es apóstol preferido de Jesucristo en su narración del Evangelio también en el mismo momento escuchó del Hijo de Dios decir consumado es Dios o sea que pues hay muchas cosas que que pues quedaron ahí libres en el Evangelio y realmente para comprobar quién fue quién fue lo que lo que tuvo lo que realmente fue tergivenzado miren hay tres versiones de este momento final con diferentes palabras o habría que sumar todas en el momento dado en el momento en que Jesucristo deja la tierra para esperar la resurrección en ese momento debo darle el crédito a Mateo porque nos reseña lo que se había ya enunciado desde el Antiguo Testamento como ya lo mencioné esto está en Salmos de artículo 22 versículo 1 he dicho desde el principio que en la narración de Mateo no solamente lo considero a este como uno de los más importantes apóstoles elegidos por Jesucristo sino porque como publicano debió contar con la capacidad y la habilidad para el manejo de cifras y datos con exactitud la inteligencia lo cual me proporciona por sentido común una gran confianza en lo que nos dejó dicho en un escrito completo exacto aunque seguramente no perfecto por supuesto me imagino a Mateo como una clara inteligencia y serenidad acompañado siempre en silencio al Hijo de Dios tomando notas de lo que veía escuchaba experiencias de Jesucristo pero no la mayoría en los últimos pasajes porque murió antes de que fuese crucificado el Hijo de Dios posiblemente por lo que se le dice a otro Juan hermano de Jacobo e hijos de Zebedeo su versión se presta para un análisis posterior aunque los principios de los evangelios ya están dados por el expuesto lo que expuso Mateo en cuanto a Marcos este seguidor de Jesucristo describe el evangelio con mucha similitud al evangelio de Mateo lo que confirma mi consideración de que el apóstol republicano tiene la mayor verdad de lo acontecido en cuanto a la presencia de la Virgen María esposa de José Mateo menciona lo siguiente estaban ahí María Magdalena y la otra María la madre la beatificada por Dios sentadas delante del sepulcro eso lo está lo escribe en Mateo lo menciona en Mateo veintisiete versículo sesenta y uno tantas cosas que 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 pasaron en el momento de la crucifixión bueno por lo pronto vamos a determinar en este momento les agradezco mucho que me hayan escuchado este esto forma parte del libro que yo he escrito que se llama el mensajero supremo de Dios con todo mi amor y con toda mi fe profunda de Dios y de su Hijo Jesús nos vemos en el próximo si ustedes que Dios los bendiga que estén muy bien y